En esta edición estamos por encima de la participación de cualquier año anterior. Son 56 barcos participantes de 13 países diferentes y estamos batiendo todos los récords anteriores y la regata de las sillas baleares se está consolidando dentro del circuito mediterráneo de los barcos clásicos como una de las regatas verdaderamente a tener en cuenta de cara al futuro. En la flota de cruceros hay una parte que son cruceros, que son 36 barcos, y luego Dragón, 7 barcos y Iberalatina, 13 barcos. Entonces los de los cruceros están en la clase Fórmula Internacional 15 o Hispania, que corre sola en tiempo real en recorridos Barlovento y J-Vento. Y luego el resto de cruceros correrán todos recorridos costeros. Están a su vez divididos en barcos de época, clásicos, espíritu de tradición y quizá R.I. clásicos, no sabemos si los juntaremos con espíritu de tradición, que harán recorridos costeros en la Bahía de Palma.